Bienvenidos al resumen de ACE Comunica, los invitamos a repasar lo más destacado de la semana. Esta semana el directorio de ACE participó en los eventos que organizan habitualmente ADM y Somos Uruguay. En la oportunidad se destacó el papel fundamental que juega ACE en el Sistema Nacional Integrado de Salud y sobre todo la evolución que ha tenido la institución y la salud pública en los últimos años. Más allá del balance de lo hecho hasta el momento, se destacaron algunos anuncios como la puesta en marcha de un proyecto que permitirá abatir las listas de espera y otro que apunta a las buenas prácticas de atención en las maternidades públicas. Además se brindaron las líneas de trabajo que a corto plazo permitirán la creación de un sistema nacional integrado de traslados para precisamente cubrir los traslados en todo el país, fortaleciendo el Servicio de Atención Médico de Emergencia 105 y complementando con el sector privado. La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular lanzó la 27ª Semana del Corazón en Uruguay. Esta campaña nacional tiene como objetivo sensibilizar e informar sobre las enfermedades cardiovasculares que son el principal causante de las enfermedades no transmisibles y responsables del 27% de las muertes en Uruguay. Centros de salud de todo el país se hicieron eco de la propuesta y desarrollaron diferentes actividades tendientes a fomentar estilos de vida saludables. La Red de Atención Primaria Metropolitana de ACE realizó una actividad con el fin de sensibilizar y capacitar al personal de salud que trabaja en sus dependencias sobre la tuberculosis, una enfermedad emergente en el mundo y sobre todo en poblaciones vulnerables. Desde el 2014, la RAP Metro coordina un programa piloto tendiente a descentralizar la atención de estos pacientes y estar alertas de posibles brotes sonales, trabajando en conjunto con las policlínicas en el territorio, el Ministerio de Salud Pública, la lucha antituberculosa y la Organización Panamericana de la Salud, apuntando fundamentalmente al diagnóstico precoz y su adecuado tratamiento. El psicólogo español Miguel Castejón, director de la Fundación Manantial, fue recibido por el directorio de ACE y las autoridades de salud mental de la institución. La visita responde a una invitación realizada por el área de salud mental de ACE en el marco de la implementación de la nueva ley, que significa un cambio radical en el tratamiento de las patologías psiquiátricas. Hemos visitado los recursos que ya existen en el país, en comunidad, porque Uruguay no parte de cero, son muchos los recursos que ya existen, centros de salud mental en todo el país, residencias alternativas que ahora tienen que afinarse, ajustarse y prepararse para crecer y para recibir a esos nuevos pacientes que vendrán poco a poco desde las instituciones psiquiátricas. El Servicio de Emergencias de ACE 105 viene realizando cursos de actualización para el personal de la salud y la comunidad, brindando talleres de capacitación en atención de polio y traumatizados por accidentes de tránsito, simulación en la atención en un auto accidentado y además manejo de desfibrilador, reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. En esta etapa se llevó a cabo un simulacro de accidente en la ciudad de Lascano y también se realizaron talleres de primeros auxilios en la UTU y liceos de Nueva Albecia y Colonia para los estudiantes y los docentes. Un nuevo traslado sanitario se realizó en coordinación entre la Fuerza Aérea y los equipos médicos de ACE. En este caso se trató de un niño prematuro de 19 días que sufrió un paro cardiorespiratorio. El traslado culminó con éxito y el pequeño fue derivado a una mutualista privada para continuar con el tratamiento. Para conocer más noticias sobre ACE los invitamos a visitar la página web ace.com.uy, la cuenta de Twitter arroba acecomunica y el canal de YouTube acecomunica.